Nosotros ahora tenemos una herramienta que va a poder regular esta plataforma de antenas e infraestructura que van a tener que presentar las empresas. Es importante saber que dentro de la ordenanza está garantizada la participación vecinal con la constitución del Consejo Asesor. Que ese Consejo Asesor va a tener tres miembros de entidades vecinales, uno del Ejecutivo, uno de la Universidad Tecnológica, uno de la Universidad Nacional, uno del CONICET y también del Consejo de Médicos. Dentro de las cosas que va a poder realizar el Consejo Asesor es fundamentalmente control, desde lo que es la habilitación hasta el funcionamiento. O sea, vamos a estar presente en todo el proceso. También en lo que va a significar la búsqueda de investigación para ir garantizando que haya cada vez menos contaminación. En las mediciones, vamos a estar presente y a pedir mediciones cuando haya dudas de determinada antena. Es muy importante que sepan que dentro de la ordenanza se nombra el principio precautorio, el de prevención y el de progresividad. Que toda regulación de esta ordenanza no puede violar fundamentalmente este último principio y nos va a estar garantizando que toda regulación posterior va a ser para mejorarla. Nunca se puede retroceder, es lo que dice este principio, nunca se puede retroceder en lo que respecta salud y protección ambiental. Y fundamentalmente, bueno, agradecer a aquellos vecinos que nos acompañaron a su momento, agradecer a los concejales que nos acompañaron. Tuvimos algunos entrevistos con algunos concejales, el concejal Villalba en su momento, a una vecina que estaba sentada en el Consejo Deliberante, le dijo algo como que no me vengan ahora con nietitos muertos, cosa que nos dolió mucho, porque es una señora que perdió un nieto enfermo de leucemia que vive cerca de la escuela 48 y del jardín 949. Gracias.